It was a dark and spooky Halloween night when I, Dracula, thought that I would invite all of my freaky friends who were there in a flash to a big dance party, a monster band. Y podemos ver que en su equipo tiene a Terrakion, Noivern, Charizard, Meloeta, ¿cómo se llama este sujeto? Samurath y Dragonite. Entonces podemos ver que en mi equipo consta de Sangus con Toxic Boost, Mega Houndoom, Moxigarados, Focus Sash, Miss Magius y mis dos defensivos Swampert y ¿cómo se llama este sujeto? Mandibus. Entonces, ¿tiene a tres Pokémon débiles contra las Stealth Rocks? No recuerdo si este es mi Swampert que tiene Stealth Rocks, pero bueno, eso ya lo vamos a ver. Entonces, él empieza con Samurath, yo empiezo con Swampert. No, creo que no es mi Swampert con Stealth Rocks, pero bueno. Lo bueno es que al parecer su Samurath es un Pokémon especial y también lo bueno es que mi Swampert es defensivo especial, entonces puede recibir ese Surf relativamente bien y pegarle con un Earthquake que hizo bastante más daño. Ahora, utiliza Megahorn al parecer... No sé si realmente sea un Samurath mixto o nada más tenga el Megahorn nada más como cobertura, pero de todas maneras no me hizo tanto daño. Pero ahora, previendo que utilizar otro Megahorn, o esperando que utilizar otro Megahorn, mande ya a Garados. ¿Y por qué mande a Garados? Porque aunque hubiera utilizado Surf o Megahorn, cualquiera de los dos los hubiera resistido, pero resulta que utiliza Ice Beam, lo cual me pega con daño neutral, pero de todas maneras no me hace tanto daño, porque Garados tiene una defensa especial naturalmente alta. Entonces, no sabía si él iba a querer cambiar o no, pero de todas maneras me aventé un Dragon Dance, porque yo estaba seguro de que iba a poder resistir otro ataque a menos que fuera tipo... ¿Qué será? Tipo Roca. Entonces lo derrotó con un Earthquake y le hago bastante daño. Y ahora ya tengo mi Boost de Moxie. Tengo más dos en ataque, más uno en velocidad. Utilicé Ice Fang, esperando que no tuviera weakness policy o derrotarla de un solo golpe, porque si no me hubiera ido bastante mal. Ahora, al parecer no tenía multiskill porque lo tiré de un solo Ice Fang. Ahora, entra Meloeta. Garados ya tiene más tres. Lo derrotó con un Waterfall, ya tiene más cuatro mi Garados. Y ahorita es un monstruo enorme que... Nada más un Pokémon con... ¿Cómo se llama? Con Fokusash podría tener oportunidad. Pero bueno... Ah no, este Garados tiene Expert Vault. No me acordaba qué item tenía. Pero bueno, le pegué a su Noivern con un... Ice Fang cuatro veces efectivo. Ni siquiera debía haberla... Necesitaba un Boost para derrotar a su Noivern. Pero bueno, ahora entra Terrakion. Un Waterfall. Y adiós a Terrakion. Creo que eso hasta con un más uno hubiera sido suficiente. Y ahora tengo... Ya no sé cuántos Boost tengo con este Garados. Creo que ya tengo más cinco o más seis. Pero bueno, entra Charizard. Charizard va mega evolucionada con su Charizard... Con su Charizardita X. Creo que así se llama en español. Pero bueno. De todas maneras lo voy a pegar con un Waterfall. Que va a hacer daño neutral. Y como este Garados... Ya tiene como más cinco o más seis en ataque. Pobre Charizard no va a tener ni una pizca de oportunidad. Entonces esto... Fue un Garados Sweep completito. Digo... Incluso si hubiera empezado con... Si no hubiera derrotado... Dañado a su Samuroth con mi Swampert. De todos modos lo hubiera... Resistido dos ataques. Utilizaba Dragon Dance. Y de ahí en adelante... Empicada a su equipo. Entonces... Me imagino que ya se dieron cuenta. Pero este video estaba en mucha mejor calidad. Estoy muy emocionado por eso. Y precisamente por eso volvieron las... Las peleas Pokémon. Estaba esperando justo este momento para volver a... A grabar las peleas. Me... Me agrada estar de vuelta. Me encanta. Y espero que ustedes también estén felices por este cambio. Y por el regreso de las peleas Pokémon. Entonces yo soy Random Mexican Gamer. Espero que este video les haya gustado. Y si les gustó... Espero verlos en el próximo. Hasta luego. Y pásenla chido gente.